Estamos en el punto número 7 de esos drivers que van a hacer que tu visibilidad en 2021 vaya a más, ¿vale? El gráfico de la adopción musical, lo he llamado así porque lo que quiero es que realmente te familiarices con esto, ¿no? Entonces, aquí hay, o sea, cuando un proyecto musical es lanzado al mercado, en el mercado de consumo musical hay diferentes perfiles, ¿no? Está por una parte el entusiasta, ¿vale? Que lo tienes ahí, lo puedes ver ahí, el entusiasta, que son esas personas que están siempre dispuestas a ser los primeros en descubrir a un artista, ¿vale? Lo que les encanta es descubrir, ser los primeros en tener algo, ¿vale? Entonces, siempre hay un público y esos son los que realmente primero se enamoran de una propuesta musical y son fantásticos. Y después, ahí se provoca un efecto contagio y pasamos al segundo tipo de perfil, ¿no? Que son los creadores de tendencia o los early adopters. Adopters. Estos son los más importantes, los más interesantes porque son muy también innovadores, ¿no? Son innovadores al igual que los primeros, pero la diferencia es que ellos tienen una alta capacidad para llevar tu propuesta al siguiente nivel. O sea, ellos adoptan tu propuesta musical, te han descubierto, ¿vale? Y ahora lo que hacen es compartirlo sin escrúpulos en todos los entornos digitales que están a su poder. Son ellos esos que le van hablando a los amigos de, oye, escúchate esto, esta canción, este grupo, este artista que me ha fascinado. O sea, son personas que les encanta, o sea, se convierten en tus mejores vehículos promocionales. Los early adopters, ¿vale? El único error es que son altamente infieles y que les encanta, están siempre abiertos a propuestas. Por lo tanto, no duran, no están mucho tiempo con un mismo artista, sino que van constantemente cambiando, descubriendo, compartiendo, compartiendo, compartiendo y así con otro artista. Digamos que son líderes, ¿no? En este caso de tendencias, líderes de tendencias musicales y, como bien decía, grandes, son personas con influencia, ¿vale? Luego tenemos en la parte alta de esta montaña a los pragmáticos, ¿no? Los pragmáticos son, es la gran, bueno, digamos una gran mayoría, ¿vale? Pero son personas que no arriesgan, ¿no? Aquí ya el producto, digamos, que sale del nicho de mercado y comienza a llegar al gran público. Pero este gran público, los pragmáticos, adoptan el producto porque ya han comprobado que el producto comienza a tener punch, ¿vale? Comienza a tener flow, comienza a tener impacto en el mercado. Entonces, son personas que, como ven que el producto comienza a gustar, ¿vale? Pues lo pueden llegar a adoptar. Luego pasamos al siguiente nivel y ya vamos bajando de nuevo y están los conservadores. Los conservadores escuchan algo, prestan atención a algo, a alguna propuesta musical cuando saben ya que es altamente popular, ¿no? El despacito, no sé qué. Vale, pues los conservadores lo adoptan porque está en todos los lados, porque saben que es un hit, etcétera, etcétera. Son personas que no tienen influencia sobre el artista, son personas que tienen una actitud siempre reactiva. En ese aspecto posiblemente te escuchen, pero no vayan a tus conciertos, no tengan esa... O sea, buscan canciones, pero que no les saquen mucho de su tiesto, ¿vale? No están dispuestos ni dispuestas a evolucionar, ¿no? Y luego nos encontramos a los escépticos que todavía, bueno, pues siguiendo esa estela conservadora, son personas muy tradicionales. Son personas, las típicas, que llevan toda la vida escuchando el mismo estilo musical. Escuchan flamenco, pues de ahí no salen ni quieren salir. Se cierran en malda a la hora de probar cosas nuevas. Creen que lo que escuchan ellos es lo único que sirve para su concepto musical y no hay más nada que hablar. Están muy anclados en el viejo paradigma de la música. Se niegan a aceptar que en la vida musical hay nuevos estilos, hay nuevos artistas y hay nuevas corrientes musicales. Son reacios, ¿no? A las nuevas ideas, por así decirlo. Tienen una edad ya avanzada, ¿vale? Para que más o menos lo visualicen y, bueno, pues no quieren, no quieren, simplemente no quieren nuevas corrientes. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta para que sepa cómo funciona esto, porque seguro que muchos de vosotros tenéis un proyecto musical entre manos y habéis visto cómo ya están estos entusiastas y los early adopters, los creadores de tendencias, llegando a tu propuesta musical. Eso pasa cuando el producto es validado, cuando hay buenas canciones y hay una propuesta, como he dicho, con esa estrellita que os propuse antes, eso está ya completamente trabajado y estudiado. Pero cuando comienzan a llegar los entusiastas y esos creadores de tendencias, estáis en el camino. Bueno, eso, bueno, yo me acuerdo cuando a mí me empezaban a hablar de Rosalía, amigos, que son esos perfiles de Dani. He descubierto una artista que todavía no la conoce nadie. Es una chica que hacía flamenco, pero acá ha hecho esto y lo otro y va a pegar fuerte, va a pegar fuerte, va a pegar fuerte. Yo en la radio, cuando comenzamos a proyectar a nuevos artistas, automáticamente veía cómo ese crecimiento se producía en base a este gráfico. Primero llegaban esos entusiastas que están todo el día con la parabólica puesta para descubrir cosas nuevas y decir, ¡guau!, soy de los primeros en tener esto. Bueno, esto también, llevado al mundo de las tecnologías, se hace, ¿no?, con iPhone. Cuando Apple saca el iPhone, estaban los entusiastas, ¿vale?, ese perfil de personas dispuestas a pagar lo que sea, por decir, soy de los primeros en tener un iPhone, sin saber todavía ni siquiera cómo iba a funcionar. Pero luego eso se contagia y llegó más allá, sale de los entusiastas y llegan los creadores de tendencias y que empiezan a hablar en sus blogs del iPhone, a hablar en sus redes sociales, a publicar, aquí está el iPhone, mira cómo funciona y luego eso ya se hace más mainstream y llega más al público, ¿vale? Luego están los conservadores que no quieren el iPhone porque dicen que no tienen ni idea del tema de las tecnologías y que no se gastan ese dinero y luego los escépticos que con su Nokia antiguo y modelo antiguo tienen suficiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando un proyecto musical comienza a tener un poco de color y comienza a crecer y ya llegar a esos creadores de tendencias, se provoca una brecha, ¿no? Que se llama en el término anglosajón de chas, de chas, y es como el abismo, ¿no? Y es como un pequeño pliegue vacío que hay que atravesar para que ese producto no quede ahí, no muera con los creadores de tendencias, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto muchos productos musicales que comienzan a tener ahí cierto ruido de decir, hostia, tío, esto va a más, va a más, va a más. La gente, ese público que comienza a descubrir va hablando de ti, va hablando de ti, pero ahí ha fallado algo que hace que no se haya contagiado a los pragmáticos, ¿no? No haya llegado un poco al mainstream, ¿qué ha podido pasar ahí? Bueno, pues que a lo mejor esos creadores de tendencias no han sido lo suficientemente relevantes para que ahí ha faltado gasolina, ¿no? Para que se contagiara a lo mejor a un medio de comunicación importante y que eso llegase ya un poco más a los pragmáticos, etcétera, etcétera, ¿no? En España hay un grupo independiente conocido que se llama, bueno, ya no es independiente, ya es mainstream, pero los Betusta Morla comenzaron así, siendo entusiastas, ¿no? Y después los creadores de tendencias, ese público fiel que le seguía a todos los lados y hablaba de ellos como, oye, mira qué grupo sigo y qué grupo descubierto. Y luego, ya Betusta Morla llenan recintos de grandísima escala en toda España. Entonces, ya han llegado a ese público, pero ahí se quedan, ¿vale? Ellos se mueven ahí entre los creadores de tendencias y los pragmáticos, porque los conservadores y los escépticos no, posiblemente no lleguen a ese público. Pero hay que atravesar esto y muchos, ahí en ese punto sí que hay que lograr invertir en publicidad, aliarse con medios, tener ideas que sean potentes y hay que hacer todos los esfuerzos para que el público que ya nos conoce rompa, ¿no? El proyecto para bien.